Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A55, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder formatear tu celular sin perder fotos y videos, os quería dejar muy claro que no existe un método así. Hay un método que quizás te va a servir y os voy a enseñar en este video. Y si no te sirve, os enseñaré el único método que hay para iniciar una formatación, ¿vale? Bueno, hay el Hard Reset, Hard Reset también. Pero bueno, si tienes acceso a tu celular, nos servirá el método que os voy a enseñar. Primero, que si se te has desconfigurado tu celular, ¿vale? Vamos a suponer que se desconfiguró cualquier cosa, va lento tu celular o lo que sea. Y no sabes volver a dejar la configuración como estaba antes. Entonces, con este método te va a servir. Entraremos aquí en ajustes o configuración. Bajaremos hasta la opción de administración general. Y buscamos la opción restablecer. Aquí entonces lo que debes de buscar es restablecer todos los ajustes. Si no encuentras estas opciones, volveremos hacia atrás. Y en este buscador le damos clic y escribimos aquí la palabra restablecer. Te sale restablecer. Buscamos aquí restablecer todos los ajustes. Le damos un clic aquí. Nos trae directamente aquí donde le damos restablecer todos los ajustes. Restablecer y luego le das restablecer otra vez. Haciendo esto, se te va a restaurar a modos de fábrica toda la configuración del celular. Excepto la del Wi-Fi y Bluetooth y también la de red móvil de tu celular. ¿Vale? Que tendrás que hacerlo aquí y restablecer por aquí también la de red y la del Wi-Fi y Bluetooth si lo quieres hacer. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, si no te funcionó este método, solo te resta este de aquí. Restablecer ajustes de fábrica. Que con este método se te va a borrar las aplicaciones que tienes instaladas. Se te va a borrar fotos, videos, canciones, músicas, tus contactos. A no ser que hagas una copia de seguridad. Lo que te recomiendo es que cojas y guardes tus contactos en tu tarjeta SIM. ¿Vale? Y luego también en tu celular puedes coger y pasar tus fotos, canciones a tu PC. ¿Vale? Lo pasas todo a una PC. Tus canciones, fotos, videos o haces una copia de seguridad que hay videos en YouTube enseñando. Luego le damos aquí restablecer. Luego le damos eliminar todo y se te iniciará la formatación. ¿Vale? Si tú tienes una cuenta Samsung, inicia la sesión en tu celular. Te va a pedir que pongas la contraseña de la cuenta, la pones y listo. Ya se formatearía tu celular. Finalizando la formatación solamente tienes que configurarlo otra vez. Si buscas en YouTube cómo configurar y pones el nombre de este celular, cómo configurarlo por primera vez, encontraréis el tutorial de este canal donde os enseño cómo configurarlo otra vez. Pues nada chicos, un saludo a todos. Chau chau y nos vemos en el próximo video.